Perfecto, claro. Lleva acá sin querer. Mira, mira. ¿Estás bien? Está bien, tío, que sale por ahí con la cara. Eso es lo que lo cuervo. Ah, esta es la cueva esa, ¿no? No, aquí es la cueva grande. Vamos a ver qué hay por aquí. Espera, voy a pasar el primero. ¿Qué tal, Camila? Es peleología. Como que no me gusta mucho. Pero a mí me gusta tierra firme. ¿Te quedas aquí? Sí, métete por ahí. Hay una roca. Pero puede tomar el brazo, ¿no? Sí, vamos, ¿no? Mi tesoro. Esta es la cueva de Gollum. ¡Hostia, ahora sí ha salido como Gollum! Mi tesoro. Sale un puntito rojo, no sé si es que necesitará ya comida o algo. No, va bien. Bueno, ya nos vamos. Y Alejandro está grabando, ¿no? A foto, a foto. Eh... Ah, vale, pues salgo del vídeo, esto...